¡Uy! Ya empecé Vamos a ver cuántas personas se van a ir conectando Quiero saber si me escuchan Hola ¿Quién se ha conectado? Por favor, ¿me puede decir si me escucha? Porque estoy probando recién los auriculares Hola No puedo saber A ver, vamos a ver ¿Sí me escuchan? ¿Me pueden escribir, por favor? Quiero saber si me están escuchando Hola, Lorena ¡Ay, amiga! ¿Cómo estás? Gracias por conectarte Hola, Darwin Gracias, gracias, si se escucha Perfecto Vamos a esperar que se vayan conectando Les cuento que este es mi primer live Es un reto para mí Terminar el año Y darle check a esta acción De que realicé un live en vivo Hice un vivo Gracias, si se te escucha Perfecto Fuerte y claro Fuerte y claro Gracias, Juan Bueno, igual me pueden hacer sus preguntas Y al finalizar este video Sí me gustaría recibir el feedback de ustedes Porque es parte de mi crecimiento ¿No? Saber que he hecho un live Y recibir, bueno, críticas constructivas Como también algunas críticas Que sé que más adelante Me van a sumar Gracias, Caro Hola, María ¿Cómo estás? Qué linda, María Justo pensando en ti Estoy haciendo este live Y este live es justo para todos los contactos de Facebook Que he visto que se están iniciando Como asesores inmobiliarios Están estudiando su curso de agentes inmobiliarios En algún instituto IBR, etcétera Y veo que se están iniciando en este negocio Y por ellos Sobre todo estoy haciendo este live Para decirles qué maneras de ser Qué acciones deben tomar Para lograr el objetivo Que quieren en este negocio inmobiliario Si se escucha, gracias Bueno Vamos a empezar Quiero contarles un poco mi historia Cómo me inicié como agente inmobiliario Hace cuántos años estoy en este mercado Y quiero decirles que en el fondo Ahorita mi objetivo Aparte de ayudarlos A los nuevos asesores Es también decirles que Queremos profesionalizar este rubro Yo pertenezco a una asociación Llamada AVI A la asociación de brokers inmobiliarios Y queremos trabajar en cooperación Y unión con todos los agentes Que están ingresando a este negocio O que ya tienen tiempo en este negocio Que lo mejor siempre es cooperar Entonces a todos los nuevos asesores Por favor Si comparten este video Se los voy a agradecer Para llegar a más personas Y así Que sepan un poco de mi experiencia Cómo inicié Y cómo les puede servir A ustedes Las acciones que yo tomé En este negocio En verdad Es toda una aventura Y yo entré aquí Sin darme cuenta Sin saber Sin ni siquiera haberlo deseado Del todo Por así decirlo Yo en realidad Soy agente inmobiliario Hace tres años Pero estudié Pero estudié Para ser diseñadora de modas Yo tenía mi propia marca de ropa Creaba diseños Hacía colecciones Y los distribuía En diferentes tiendas Por departamento No Pero me estafaron Y como que Me bajoné Sin embargo Seguí siendo diseñadora de modas Trabajé en tiendas Hoy he sido administradora De tiendas de ropa He trabajado en Zara He trabajado en Ripley Estuve en Asia Trabajando en una tienda De Llamada 1550 Ya no existe Lamentablemente Pero era una tienda Que me dio bastante También Experiencia En lo que es Atención al cliente Y esto también Quiero hablar con ustedes Como ustedes son agentes inmobiliarios Recuerden que Lo primordial Es estar al servicio Del cliente Y que la atención al cliente Te va a servir En absolutamente Todos los Los trabajos posibles Como agentes inmobiliarios Nosotros nos relacionamos Con personas Y cada persona Es un mundo Entonces Qué bacán Que yo tenga esta experiencia De haber conocido A las personas En maneras de ser Y tratarlas Porque hay que ser Como que camaleónicas ¿No? Con los clientes Cada cliente Como les digo Es un mundo Y como agentes inmobiliarios Vamos a tener Bastantes personas Que van a solicitar Nuestros servicios Que van a pedir Que los ayudemos Y saber tratarlos Desde la manera de ser De cada uno Te va a sumar Un montón Si se escucha Saludos de Guaraz ¡Ay! ¡Qué chévere! Guaraz ¡Qué chévere! ¡Ah! Ahí voy a hablar de Lisette Ahí está mi amiga Lisette Es la que me inició En este negocio inmobiliario Y volviendo al tema Vamos a ver Cómo me inicié Yo después De que me estafaron Y todo Bueno Trabajé para exportar Ropa a Estados Unidos Y en ese trabajo Este Paralelamente Conocí al que es actualmente El padre de mi hijo Omar Estuve dedicada a ser mamá Ya Tuve un hijo Hola Hola, hola Se me colgó ¿Están ahí? ¿Sigan ahí? No sé qué pasó Con mi celular Hola Por favor ¿Me ven? Porque Salió un anuncio En mi celular Que ya no sé Sí Ok Bueno Este Disculpe que estoy Un poco nerviosa Pero ya se me va a pasar Vamos El punto es que Me dediqué a ser mamá Me casé digamos En mayo del 2014 Y en agosto Me embaracé ¿No? Me dediqué a ser madre Desde 2015 Hasta el 2016 Casi 2017 Fui mamá literal Sin embargo Dentro de mí Siempre había ese bichito ¿No? De emprender algo Hice nuevamente Mi colección de ropa Para mamás Ropas de De prendas atemporales Súper básicas De algodón Que también se vendieron Porque siempre me dedicaba También a las ventas Pero Sentía que quería algo más Recuerdo que tenía La necesidad De ver departamentos Y casas ¿Por qué? Yo tengo un terreno En Urim Y siempre Tengo el sueño De construirlo A mi manera De hacerlo a mi manera Entonces recuerdo Que cuando Yo vivo en la avenida Costanera Y mis papás Viven en Chorrillos Perdón Vivo en la avenida La Paz Para ir a la costanera Y mis papás Viven en Chorrillos Para ir a la casa Visitarlos Yo pasaba por todo El circuito de playas Y de regreso Cuando pasaba Subía por el circuito De playas Casi por Por Escardó Ahí en la cuadra 12 La avenida Costanera Era un edificio Que decía Se ve desalquila Es un edificio De imagina Marrón Muchos agentes Que se especializan En la zona de San Miguel Tenían conocerlo Resulta que yo estaba Cargando a mi bebé Me acuerdo Y decía Cómo me encantaría Ver los departamentos De ese edificio Ver cómo son por dentro Qué distribución tienen Qué acabados tienen Porque mi sueño Era construir mi casa Y vivir en Lurín En mi casa propia Construida por mí Y diseñada por mí Entonces dije Cómo me gustaría Aprender a vender O alquilar Para conocer Los departamentos por dentro Esa fue como que Mi motivación Y mira cómo es Yo cuando me duchaba Porque resulta que yo Cuando me ducho Hablo conmigo misma Y como que me inspiro Y converso conmigo misma Escucho música Y estoy ahí Y decía Cómo quisiera Cómo hacer Para conocer Los departamentos Varios departamentos Tanto de San Miguel Miraflores Surco Departamentos No solo ver revistas Porque me empecé A ver revistas De arquitectura Para ver cómo diseñar Mi casa Y mira cómo La lele de la atracción Llegó ahí Mi señorita amiga Este Lisette Manrique Estravides Ella Trabajó conmigo En 1550 En Asia Ella era administradora De Vilabón Y yo era administradora De 1550 Y éramos Bueno Nos hicimos muy amigas Y resulta que ella Llega a mi casa Yo era una de las pocas amigas Que podía entrar a mi casa Porque yo como mamá Realmente estaba dedicada A ser mamá ¿No Lisette? Por favor cuenta esa historia Me encerré O sea Me di que hacer mamá Y no sé otra cosa más Que ser mamá Y un poco lerno El punto es que Ella me dice Hola Lorena ¿No te gustaría incursionar En el negocio inmobiliario? Porque yo soy agente Hace tres años Y estoy independizándome Ella ya venía De algunas franquicias De trabajar Entonces yo dije Wow Justo lo que quería Sí me encantaría Le digo hermana Amiga Me encantaría Entonces ¿Cómo se hace? Nos hicimos un horario Porque yo era tan planificada ¿No? El padre de mi hijo Es una persona muy organizada Entonces mi hijo Yo tenía que darle de comer A las dos De dos a cuatro Él tomaba su siesta Y a esta hora Iba Lisette a enseñarme A enseñarme Las cosas básicas ¿No Lisette? Las cosas básicas Porque yo le decía Quiero aprender más Y en verdad Ella no podía darme Más información Porque me decía Paso a paso Poco a poco Este negocio inmobiliario Para ser agente Literal Tienes que saber De términos legales Términos financieros Cosas que yo no sabía En ese momento Y sé que Ella tenía toda la intención De enseñarme Pero siempre me decía Poco a poco En dos horas Que mi hijo dormía De dos a cuatro No me podía enseñar todo Yo tenía tanta sede A aprender Me acuerdo Que me encantó Que ella me había dicho Eso Le dije Por supuesto Que vamos con todo Y definitivamente Fuimos con todo Me dice Tengo un comprador Y tiene este presupuesto 250 mil dólares Y quiere buscar un departamento Cerca a Malicón Cisneros De Miraflores Ok Me di un periódico En ese tiempo Era urbano El periódico Que tenía Sea Y tú buscabas Le juro señores Que mi negocio O mejor dicho Me inicié en este negocio El 4 de febrero Del 2017 Mientras mi hijito Estaba acostado En su cuna En su cama Yo agarré el periódico Y empecé a llamar Ustedes van a hacer lo mismo Cuando se inician Tienen que hacer Las llamadas en frío Mire Algo que me dijo ella Que nunca me voy a olvidar Y se los he dicho También a algunos asesores míos De mi agencia inmobiliaria ¿Qué digo? Le digo Tengo que crear un speech Tengo que decirle algo Y dice No Lorena Me dice Tú fluye Tú fluye Sí tengo un pequeño speech Obviamente Pero no Sé natural ¿No? Es natural La idea es que tú Fluyas Y que le preguntes al señor Si quieres tú Ofrecer su propiedad Si tú puedes Comercializar su propiedad Tienes el cliente ¿No? En este caso Tenemos el cliente Literal Dije ok Y recuérdalo como me dijo Así te equivoques Ríete Porque la persona No te está viendo Así de simple No te ve los ojos No te ve la cara Así que pierde la vergüenza Yo dije Oye verdad pues no Entonces En este negocio señores Hay que ser sin vergüenza Así como dice mi amigo Gonzalo Cabero Mi colega Mi padre Entonces Yo dije ok Les juro que ese 4 de febrero Del 2017 Llamé a un señor Llamado José ¿Verdad Lizette? Dice Lizette que bella Dice Si lo llamamos Y me dijo Señorita por supuesto Puede venir a firmar el contrato Si desea Obviamente firmamos un contrato Simple Porque el señor También era gente Se me cayó Un ratito Se me cayó Lo siento Lo siento Es parte del vivo El punto El punto es que El señor me dijo Ya ven Y captamos la propiedad Fuimos con Con Lizette Captamos la propiedad Se lo mostré A este cliente Lamentablemente Este cliente Que tenía el dinero Contado Por cierto No No le gustó Quería más cerca Al mar Entonces Así empecé Mi negocio Como agente Inmobiliario Y esta misma Captación Me dio bastante Experiencia Literalmente Fue mi maestría En el negocio Inmobiliario Aprendí Un montón No vendimos Esta propiedad Lizette No la vendimos Pero gracias a esta propiedad Llegaron muchas Personas compradoras Que buscaban Un departamento Que ya más adelante Les voy a contar Mi experiencia Con este departamento Entonces Fue mi maestría Literal Aprendí Un montón Y el hecho De que querer Aprender más Querer asesorar Mejor a mis clientes Me hizo tomar la decisión De estudiar De especializarme De capacitarme Y lograr sacar Mi código De agente Inmobiliario Cristian Lo estás haciendo muy bien Muy entretenido Live Y buenos consejos Gracias Cristian Cristian Maestro de marketing Inmobiliario Lo máximo Está en bolsa inmobiliaria Por favor síganlo Cristian Hay el cherry Yo lo seguía Es más Yo lo conozco a Cristian Este año Pero sin embargo Yo lo seguía En bolsa inmobiliaria En su blog Hace mucho tiempo Recuerden que ustedes Si quieren tener mucho conocimiento Busquen en internet No esperen que una persona Se los diga O sea está bien Que estén en los lives De personas que ya tienen Experiencia Que ya han hecho el camino Que ustedes recién están empezando Pero también en internet Van a encontrar mucha información Es más Este video Empiecen a compartirlo Por favor Y aparte Va a quedar grabado Y tú lo vas a poder ver Y vas a ver Lo que te voy a enseñar Porque he hecho una especie De iones Para decirte Qué maneras de ser Y qué acciones Vas a tomar Y qué resultados Vas a lograr al final ¿No? Entonces Por ahí vamos Volviendo al tema De cómo me inicié En este negocio Por mi falta de experiencia Por no saber de términos Ni de documentación Tuvimos un cliente interesado En la propiedad Que les acabo de mencionar La primera propiedad Que capté en venta Y resulta que Digamos que el 4 de febrero Empecé Antes del 28 Ya había una propuesta Un cliente dijo Lo quiero Y fuimos a sentarnos A ver la documentación ¿Y qué pasó? Bueno Otra vez se fue ¿Siguen ahí? Es mi primera vez Se interrumpió el video Ya está Seguimos Bárbara Gracias Bárbara Cristian Gracias Ariquipalantia Gracias Cristian Gracias por seguirme hasta ahí Bueno Resulta Que Cuando vemos la documentación Me acuerdo del cliente Se ha pillado de gadillo Espero que me esté viendo el señor Porque fui mi primer cliente Toda su familia Melvin Y sus tres hijos Y nos dijo Ok Quiero ver la documentación Y resulta que En la documentación Vimos que la copia literal Tenía un embargo Entonces el señor literal Se paró Y me dijo Gracias No quiero más Me voy O sea No voy a invertir Todos los ahorros de mi vida En comprar un departamento Que tiene una carga Lamentablemente Tanto a mí y a Alicia Se nos pasó Ese detalle Entonces Es muy importante Ustedes se pueden ganar En verdad hasta malas miradas O decir Oye ¿Me quieres estafar? Hay personas que si te compran Con Con Se me fue la palabra Cargas ¿No? Pero hay personas que no O sea Los inversionistas Los inversionistas Ok Cópramelo Pero te bajan el precio ¿No? Tienes la carga Tienes un embargo Ok Te bajo el precio Pero Pero ya te lo compro Con ese riesgo ¿No? Los inversionistas Corren riesgos Pero las personas Que están comprando Para vivienda No Al contrario Son unas personas desconfiadas No quieren Y quieren que todo esté saneado Inclusive Hasta algunas personas No quieren hipotecas Y todos estos términos Que te estoy diciendo Hipotecas Saneamiento Cargas Enajenación Esa palabrita Que también me aprendí Son cosas que tú vas a saber Ya con la experiencia O simplemente averiguando En internet Los áreas inmobiliarios Términos inmobiliarios Etcétera Bueno Resulta que nunca Vendí esa propiedad Pero sin embargo Me quedé como que Con este bichito De querer atender bien Estos clientes Que ya me habían ofertado Y que lamentablemente No pudimos Cerrar la operación Porque los documentos No estaban digamos Al día Entonces ¿Qué hice yo Como agente inmobiliario? O sea Ahí es la parte de ser Que les voy a decir Pero Yo con estas personas Me sentía en deuda Quería De verdad Quería solucionar Ese problema De buscar su vivienda Entonces llamé a la señora Y le dije Señora Melvin Le digo disculpe ¿Usted todavía está buscando Una propiedad? Por supuesto Lénea Tú ya sabes mi requerimiento Sabes mi presupuesto Si tienes alguno Por favor me avisas Obviamente Yo dedicaba a ser mamá Y era Me dediqué también A ellos Como clientes Fueron mis primeros clientes Solamente ellos Hasta Digamos de febrero Hasta agosto Que fue el cierre O sea ¿Te imaginas? O sea Los conocí en febrero Y cerré con ellos Una venta en agosto Hay ventas que te pueden salir En un mes Pero esto fue Como les digo Una maestría Por X razones No solamente No fue fácil Esta venta Por eso me encantó Y me asesoré Y les enseñé Un montón de cosas A estos compradores El punto es que ¿Cómo me diferencié De la competencia Cuando me recién Me están iniciando Como agente inmobiliario? A las personas Les gusta que les des Todo literalmente Sintetizado Simple Yo lo que hice Fue Llamaba Porque el ICET Me enseñó A hacer búsquedas Y en la búsqueda También hay una chamba Señores Aparte de nosotros Captar Tener clientes compradores También tenemos clientes Vendedores Pero Quienes se concentran En los clientes compradores Como un personal chopper Le buscas una propiedad No vas a ganarte El 100% de la comisión Lo que estás haciendo Es ayudar literalmente A encontrar la propiedad De sus sueños A esta familia Entonces Lo que quería hacer Es simplificar la vida Tenía competencia Porque sé que la señora También estaba buscando Con otras franquicias inmobiliarias Te puedo decir Dos o tres franquicias inmobiliarias Y yo dije Ok Si la señora está buscando ¿Yo cómo hago Para diferenciarme De esas personas Y hacerlo más simple? Llamaba Hacía una búsqueda Llamaba al colega O al propietario Me decía Ok, si comparto comisión Les mandaba el mail Un mail A por ejemplo Cristian Digamos que A Patricia Patricia tiene una propiedad Miraflores Y yo Patricia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veo tu propiedad Que está de acuerdo A las características Y requerimientos Que está buscando mi cliente Pregunto ¿Compartes comisión? Patricia me dice Sí, por supuesto Llamo Comparto comisión Del 5% 50-50 Ok, perfecto Entonces yo inmediatamente Mandaba un correo a Patricia Hola Patricia ¿Qué tal? Acabo de hablar contigo Soy Lorena Sotelo Asesora inmobiliaria En ese tiempo Fuera de extravides inmobiliaria La agencia inmobiliaria De mi amiga Lisette Y desea ese inmueble Y manda un pantallazo De la foto Que estaba publicada En un portal inmobiliario Y quería confirmar Que compartes La comisión 50-50 Siempre te tienes que asegurar Y es una manera formal También de conocer A las personas Y de dejar establecido Un acuerdo Ella me responde Sí Inmediatamente Yo que hacía con las fotos Hacía un collage Señores Un collage Ponía Me acuerdo que Me bajé La aplicación Picasa Un collage Que decía Opción 1 Miraflores Digamos Malecón Cisneros Cuadra 5 Tres orbitorios Un estacionamiento Vista interna Qué piso Importante A ellos sí les importaba mucho Cuánto es el pago de mantenimiento Mantenimiento El pago aproximado Tanto Y precio Dirección exacta Si quieres tenías que poner Y tu precio Y nada más Entonces Yo le ponía Opción 1 Opción 2 Opción 3 Le mandé 7 opciones A la señora Y te juro Que esa señora Se quedó como Lorena Qué bonito Me encantó tu forma De mostrarme Las propiedades A mí nadie me enseñó Señores Yo lo hice por iniciativa Y si tú estás como agente Inmobiliario Busca Simplificar la vida A tus clientes A mí me nació hacer eso Y a esta persona Le encantó Y a mí Como que me inspiró A hacer mejor las cosas Porque ahí me di cuenta Que esto de verdad Me apasiona A ayudar a las personas Simplificar las cosas Y que yo sea la mediadora Para que ellos logren Su objetivo Que es comprar su inmueble Resulta que Le mandé 7 propiedades Bonitas Y cuando me decía Lorena Me gusta la opción 1 La opción 5 Y la opción 6 Le mandaba ya La información A su mail Más bonito Con todas las fotos No solo el collage De fotos De 4 fotos Y literal Fuimos a visitar Los departamentos Solamente fuimos a visitar 3 recuerdo Y los 3 optó por 1 Y cuando te digo Que hice una maestría Con este departamento Fue Porque la propietaria Vivía en Estados Unidos En la propiedad Tenía un colega Carlos Durán Que espero que Que me esté viendo Carlitos Carlos Durán Y Y esa gente inmobiliario Tenía como 20 años De experiencia en este negocio Yo recién estaba Pero ni siquiera sabía nada Que era un P.U.H.R Copia literal No sabía nada Que era la alcabala Que era impuesto a la renta Te juro Que era vigencia de poder No tenía idea No tenía idea Pero si tenía unas ganas De aprender señores Unas ganas de aprender Y eso es lo que debes tener Tú que estás empezando Como agente inmobiliario María Todas las personas Que estén empezando Como agentes inmobiliarios Tengan ya conocimiento De términos inmobiliarios Porque esto les va a sumar Les va a ganar Les va a dar experiencia Y les va a dar seguridad A la hora de transmitírselo A sus clientes Sorry, sorry, sorry Que me sale una cosita Acá reanudar Ya está Hola Solo con el correo El agente de la otra parte Segura la comisión No Luis Hay personas que realmente Hasta te firman Un documento Un acuerdo Entre las partes Pero a eso quiero llegar Mira Son acuerdos Que haces con un cliente Con un asesor Y te lo firmas O te lo firman ¿No? Yo nunca he hecho eso Pero sé que otros asesores Lo hacen Cuando ellos quieren asegurar Que yo les voy a compartir La comisión Entonces sí Yo les firmo lo que me pidan Personalmente yo nunca he hecho eso Simplemente he mandado un mail Me han confirmado Y eso para mí es un acuerdo Un sustento ¿No? Igual siempre Tienes que atraer gente Que te va a compartir A mí hasta ahorita no me ha pasado Les juro Que no me ha pasado Ningún cliente Que no me ha pagado la comisión Miento Sí Pero no le alquilé El departamento Ya Me sacó la vuelta Que es diferente Pero Nunca me ha pasado Que un propietario No me ha pagado la comisión O un agente No me haya compartido la comisión Y yo como agente inmobiliario Literal Comparto también comisión O sea Esa es mi filosofía Compartir, compartir y compartir La idea no es ganar El 100% de una comisión Sino Compartir y vender En el menor tiempo O alquilar el menor tiempo posible La propiedad De la persona Que deposita en ti Su confianza Así que yo te recomiendo Yo correo Pero te juro que hay personas Que sí hacen Un acuerdo Y te puedo mandar un modelo Porque tengo Estudié que en el IBR Me dieron un acuerdo así Pero personalmente Nunca lo he ejercido Bueno Volviendo al tema De mi experiencia Como agente inmobiliario Esa experiencia Y fue mi maestría Porque la señora Vivía en Estados Unidos Y tenía el poder Sus hijas Sus dos hijas Tenían el poder Perdón Sus dos hijas eran las dueñas Y ella tenía el poder Pero ella vivía en Estados Unidos Entonces Se hizo larguísimo Se hizo larguísimo La intención de mis clientes Recuerdo que ellos decidieron Comparar la propiedad Nunca lo voy a dar Yo estaba en chincha Y el cumpleaños de mi hijito Todos los cumpleaños de mi hijito Me pasan cosas muy interesantes En este negocio Resulta que estaba en chincha Así Jugando con la regadera Con mi hijo Bañándose así Calatito Mi hijito En el jardín Bien grande Y me llama el señor De la día Y me dice Lorena De todas las opciones Que hemos visto Mi familia y yo Hemos tomado la decisión De comprarte la propiedad Que está Ubicada en Miraflores En calle Se me fue Está cerca Al parque del amor Y yo te juro que literal Dije Bien Dije No, qué felicidad Y me dio también su contraoferta Le dije Señor Por favor Mándeme su oferta formal Por mail Yo todo lo hago por mail Señores Como por ejemplo Hola Lorena ¿Qué tal? Soy el señor Delgadillo Deseo ofertar por el departamento Ubicado en tal dirección Que el precio dé Y deseo pagarlo de esta manera Y firmar contrato de esta manera El arras y bla, bla Entonces Yo se lo transmití a la gente A la gente Carlos Durán Y Carlos se lo transmitió A su propietario Y así se hizo la venta Y ahí salieron un montón de cosas Resulta que mi cliente Que tenía el dinero contado Ya no tenía el dinero contado Sino se tuvo que financiar Con el banco Y todo eso alargó El financiamiento se demora Entre 20 a un mes Entonces se alargó Y literal Mi primera venta Se dio el 31 de agosto Del 2017 Empecé un 4 de febrero Y mi primera venta Fue en agosto Justo a finales De ese mes Entonces así fue Mi negocio inmobiliario Y fue una venta Sin embargo En julio Como yo tenía ganas De aprender Y asesorar mejor A mis clientes Me inscribí En el curso De especialización De agente inmobiliario En el IBR Y ahí es que aprendí Lo que ahora sé Y no Te puedo asegurar Que lo que te da la cancha Es mucho más Digamos Te nutre más El estar en la cancha El estar Vivir el día a día De este negocio Que lo que te enseñan ahí O sea Literal ahí no te enseñan A leer un PUHR Eso lo sabes por experiencia Por ejemplo Por experiencia Tú no puedes vender Por debajo De lo que dice El impuesto predial Lo que vale El autovalúo De un predio Una vez Es más En mi primera venta Quisimos hacer eso Por así decirlo Y ahí me enseñó Carlos Que no se puede vender Por debajo De lo que dice El autovalúo No el precio comercial De lo que pone De la municipalidad Entonces son detallitos Que te enseñan la experiencia Y no te enseñan el curso Pero obviamente En el curso Te van a enseñar Lo que es ética Que es lo que necesitamos Todos los agentes inmobiliarios Que las personas nos vean Como profesionales Este negocio Tanto yo Como las personas de AVI Que somos la asociación Y colegas Que me ven frecuentemente Compartiendo momentos Y haciendo networking Queremos profesionalizar Este rubro Y trabajar en cooperación Con altos estándares de calidad Y verdad Con mucha ética profesional No es posible Que algunos asesores No compartan comisión Que tú los llames Y te digan Ay no Lo que pasa es que Comparto con mis socios Y aparte con Con otra persona más O con el mismo dueño Y compiten entre sí Entonces digo No La idea es que cooperen Y si tú estás iniciando En este negocio Te ruego Te suplico Te pido Que te solidarices Con esta misión Que tenemos los agentes inmobiliarios De profesionalizar este rubro Y trabajar en cooperación Bueno Ya te conté Mi experiencia Como empecé Como agente inmobiliario Gracias Fer López Claro Como aseguras Que la gente te pague Como te aseguras La verdad A mi siempre me han pagado Y yo siempre he pagado Tener fe Que te puedo decir Este Tú atraes A las personas Que son como tú Al final O sea Si tú eres una persona Leal Honrada La persona Eso es lo que vas a atraer Ahora No te puedo hablar De las personas Que les ha pasado Conozco colegas Que no les han pagado Y viven un poquito Como que renegados Y a la desconfianza Y bueno Hay a ellos Yo no sé Cómo No se aseguraron Qué sé yo Pero yo me aseguro Con tu palabra Yo confío en ti Y yo trabajo solamente Con personas En las que confío Y los propietarios Que necesitan su confianza En mí Te los puedo asegurar No los voy a defraudar Y si tú Luis Eres un colega Agente inmobiliario Cómo te aseguras Bueno Creen en mi palabra Mírame los ojos Confías en que Tienes que confiar En que te voy a pagar Sé Me ha pasado Que por ejemplo Hace poco Cerré una venta En el parque de La Huaca En San Miguel Y la gente Yulisa me dice Elena Como tú nadie Yo como que Como yo nadie Es que tú no me paseas Tú me dices las cosas como son Y tú de frente sí Me dices la verdad Y si vas a compartir Y no tienes ningún problema Y yo Es que Y ya es tema de principios Tú tienes que saber Con quién trabajas Así de simple Si es el otro El agente del propietario Si el otro Es el agente del propietario Claro Pues el que Al final El agente del propietario Es el que va a recibir la comisión Y él es el que te va a pagar ¿Cómo te aseguras? Como te digo Yo lo hago por mail Y si no me paga Bueno Ya Allá es su experiencia Su mala vibra Se quedará con él Ya está Yo le traje cliente Ya le vendré su propiedad Aprenderé Aprenderé Porque al final Quien toma la decisión De trabajar con alguien Eres tú Entonces tú tienes que aprender a elegir Y justamente aquí vienen Las palabras O Lo que les he creado Que es el ser O sea ¿Qué maneras de ser Te van a funcionar Como agente inmobiliario? Y voy a empezar Ya Vamos con todo John Carrasco Gracias Ya A ver ¿Cuándo aprendí esto del ser Hacer y tener? Les cuento Yo tengo 35 años Y hace más de 10 años Yo hice un curso El mejor evento de mi vida Que se llama Life Symphony Es un taller de liderazgo Que empieza con 3 días De pura teoría De ahí son como 3 días De pura acción Y al final son 3 meses De De PNL Que es una programación ya De generarte hábitos Entonces Ahí aprendí el ser A ser tener ¿Qué hacía este curso De Life Symphony? Sacaba lo mejor de ti En maneras de ser ¿No? Y hacían que esas maneras de ser Se creen un hábito Y te sumen en la vida Hay maneras de ser Que te suman Maneras de ser Que te restan Por ejemplo La persona que no comparte comisión Bueno, allá ella Ya Ahorita tendrá Todo el 100% Pero mañana créeme Que la vida le va a devolver Lo que tú das en la vida Te devuelve O sea Definitivamente Confía en eso Ay, se me cayó Bueno Entonces Ahí es que aprendí En ese curso de liderazgo Life Symphony El ser Hacer Y tener De una persona Y me sumó Me dio herramientas En la vida Y aprendí Ahí fue que Emprendí mi negocio Justo de De mi marca de ropa Que se llama Dilo Bueno, ya no tengo Una marca de ropa Pero emprendí Siempre tenía Esa sangre emprendedora Siempre quería hacer Cosas por mí misma Entonces ¿Qué manera de ser Te van a funcionar En este negocio inmobiliario? Si yo te pregunto ahorita ¿Qué quieres ser? ¿Rico? ¿O multimillonario? ¿Tú qué me dirías? A ver Vamos con todo John Carrasco A ver Yo ya estoy por aquí A ver chicos Respóndanme Por favor Si les preguntan ¿Qué quieres ser? ¿Rico? ¿Millonario? ¿O feliz? ¿Cuál sería su respuesta? Un ganar-ganar Siempre resulta En todas las áreas Muy bien Eso también me enseñaron En Life Symphony El ganar-ganar Lorena ¿Quiénes han sido tus mentores? Fer Eso te respondo después Eso te respondo después Antes que me salga De línea Saludos Hola Ángel ¿Cómo estás? Bueno Qué pesada Lorena Que pregunta esto Que dice ¿Qué quieres ser feliz O ser multimillonario? Bueno señores Yo quisiera hacer las dos cosas Definitivamente Y aquí va mi primera manera de ser Tenemos la connotación negativa Que el dinero Es algo negativo Que para ir al reino de los cielos Tenemos que ser pobres Y haber sufrido un montón Y no señores En realidad Si el padre Lucio El persona que me casó El que ha bautizado a mi hijo Está acá Espero que no me mate Con lo que voy a decir Pero yo sí creo en Dios Como una energía O sea No soy No soy dinero de la iglesia Mi mamá Ha estudiado autología Pero sí considero Que puedo ser feliz Generando dinero Y también ayudando A otras personas Con ese dinero Que genero El agente movilero Literal Es una persona Que va a tener rentabilidad O sea Vas a tener dinero Porque ese negocio Te da dinero Pero No debe ser tu objetivo O tu pilar En realidad O tu pilar Debe ser El de ayudar a las personas El de estar en servicio De ellas Y como consecuencia El dinero va a llegar Te lo puedo asegurar Ahora ¿Qué manera de ser Te va a sumar Para empezar Este negocio inmobiliario? Hemos confundido Que tener mucho dinero A veces te dicen Ay, qué ambiciosa eres Bueno, sí Soy ambiciosa Y ser ambicioso No es malo Si no te lo llevas A la codicia Que la codicia Ya es todo para ti Y no compartir Pero la primera La primera manera De ser Que quiero recomendarte Es que seas ambicioso A ver Por ambición Llegamos a ganar Las metas Metas olímpicas O sea El primer puesto Por ambición Hemos llegado a la luna Por ambición Hay personas Que han llegado A su objetivo Por ejemplo Ahorita nomás Ángel Acabas tú De salir de una Inmobiliaria Para hacer lo tuyo O sea Tu ambición Es tener tu propia Agencia inmobiliaria Junto con colegas Y con socios Que te has formado ¿Verdad? O sea Tienes que tener ambición Sí o sí Mi colega Gonzalo Cabero Noya También Empezó el año pasado Y mira dónde está ahorita Tiene como Veinte asesores inmobiliarios Y está facturando un montón Independientemente de que facture Está reactivando la economía Como dice Está ayudando a muchas personas Entonces Ser ambicioso No es malo Siempre y cuando Sea con emociones positivas Y no llenote a la avaricia ¿No? Ahora Para mí ¿Qué es ambición? Ambición es aspirar a Aspirar a algo Tú como agente inmobiliario Tienes que aspirar a algo Yo como agente inmobiliario Aspiro hasta el momento Ser la mejor agencia inmobiliaria Alliance inmobiliaria En San Miguel Especializarme en esta zona Quiero ser La mejor no En la que más facture Porque definitivamente Hay mucha competencia aquí Sino En la que mejor servicio dé Y obviamente No puedo decir Un servicio personalizado Porque imagínate No voy a llegar a crecer Si solo soy yo La mano orquesta Quiero crecer Quiero tener asesorios inmobiliarios Que se especialicen en San Miguel Y seamos la número uno O por lo menos La más reconocida Y que la persona de San Miguel Propietaria de San Miguel Diga Quiero equilibrar o vender Mi departamento Ok Llama a Alliance inmobiliaria De Lorena Sotelo Tiene asesores Sumamente capacitados Etcétera Esa es mi ambición Y espero que sea a corto plazo Entonces Lo primero que te recomiendo En maneras de ser Es que seas ambicioso La segunda manera de ser Es lo que se dice Ser una persona comprometida ¿No? Tú dirás Oye Lorena ¿Cómo es una persona comprometida? Yo lo diferencio así Una persona comprometida Es la persona que Que le da a la vida Lo que la vida quiere Le va a devolver O sea La vida te va a devolver Lo que tú le das Te comprometes Tú te arriesgas Y das lo mejor de ti Porque para los triunfadores Lo mejor Y para los triunfadores Los que han triunfado Es porque se han comprometido Con algo Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre un comprometido Y un involucrado? Como agente inmobiliario O un nuevo asesor inmobiliario Hay muchas personas Que se involucran Ay vamos a probar Vamos a ver Qué tal es este negocio Este A ver Pues si da plata Si tú crees Que este negocio Es fácil Déjame decirte Que estás muy alejado Muy muy alejado De la realidad Este negocio Es complejo A veces se pone difícil Y una venta Como has escuchado Mi historia Puede durar de enero Agosto Como puede durarte Horas en el teléfono Tratando de buscar soluciones Porque se está a punto De caer Porque se te puede quemar En la puerta del horno Una venta El hecho de que hayan firmado La minuta Literal No significa que van a firmar Escritura Te lo puedo asegurar Porque les ha pasado Tanto a mí Como a varios asesores inmobiliarios Ten eso presente Tenemos que ser amigas del dinero Dice Lisette El dinero no es malo Exacto La ambición no es mala Todo lo contrario Exacto Ángel Muy bien Es lo que yo también pienso Bueno entonces Una persona involucrada Es muy diferente De una persona comprometida Una persona involucrada ¿Qué hace? Es como que se envuelve No arriesga Y cuando las cosas cambian O pasa algo difícil Se va ¿No? Una persona involucrada De verdad Aparenta estar Pero no está Y cuando se ponen Como le digo Las cosas difíciles Se va Entonces Si estás como asesor inmobiliario Involucrándote Poco a poco Así como que si sí Si no Te recomiendo que no sigas En este negocio En cambio Una persona comprometida Ya arma un plan de acción Una persona comprometida Hasta le apasiona este negocio Así que Esa es mi segunda manera de ser La primera Es que seas ambicioso Y la segunda Que seas comprometido Y por último Y algo que yo no soy Digamos Una persona que te va a hablar De De autoayuda De motivación Too much No soy de eso En realidad La tercera Manera de ser Es que tengas Ante todo Actitud positiva ¿No? Actitud triunfadora Que veas Lo bueno De todas las cosas De tu experiencia De tus malas experiencias De las cosas malas Que te pasan Ve el lado bueno Entonces Una persona tiene que tener Actitud positiva Tercera manera de ser Tener ante todo Actitud positiva El éxito Dice que De una persona En que se basa O a que se debe El éxito de una persona El 88% señores A la actitud Y el 12% Al conocimiento Y recuerda El conocimiento se adquiere La experiencia la vas a ganar Pero la actitud Lo es todo Entonces Las personas triunfadoras Son los que han tenido La actitud De seguir adelante De perseverar De continuar De planificarse Etcétera Entonces Son esas tres maneras De ser Que yo te aconsejaría Que seas Y que te inicies En este negocio Inmobiliario Sé que hay otras maneras De ser Como por ejemplo Ser puntual Ser honrado Ser una persona Organizada Como agente inmobiliario Señores Literal El teléfono Te va a estar llamando La gente Todo el día Sobre todo Los fines de semana Y vas a dejar De pasar tiempo Con tu familia Para atender al cliente Como agente inmobiliario Yo te recomiendo Si estás iniciándote Que no te llenes De alquileres O sea Para dar un buen servicio Señores Yo considero Que cinco propiedades Al mes No estaría nada mal O sea Alquilar Una Uno por semana Y venderte Uno Uno por mes O sea Cuatro alquileres Y una venta Es mi recomendación Ahora Hay personas que sí pueden Y se organizan muy bien Pero recuerda Vas a estar con el teléfono Todo el día Entonces te tienes que organizar Te tienes que planificar Yo ya aprendí a hacer Como Ya aprendí a cómo organizarme Porque a veces había momentos En que yo En vez de ser proactiva Era reactiva Entonces también tienes que aprender Ay se me cayó otra vez Tienes que aprender a ser Organizada Y planificar tus horarios ¿Cómo aprendí yo? Te cuento mi tip Mi tip, perdón Yo tengo una agenda Te la voy a mostrar ¿Dónde está? Acá está Yo tengo una agenda En la que Un día antes Yo apunto todo lo que tengo que hacer Al día siguiente Como por ejemplo Promocionar mi inmueble Que acabo de captar En marketplace Que ya lo subí a las redes sociales Ya lo subí a mis portales inmobiliarios Llamar a tal teléfono Hacer un contrato de arrendamiento Para solamente poner el nuevo inquilino Etcétera, etcétera Y ahora lo marco por colores Por ejemplo El color Fucsia Es el color que tengo que hacer Mañana mismo O sea, al día siguiente El color verde Es lo que puedo hacer En los dos siguientes días No exactamente mañana Y el color turquesa Es lo que hago De aquí a una semana O durante el mes Entonces yo voy tachando Yo voy tachando Lo que ya voy haciendo ¿No? ¿Ves? Estos colores Entonces a mí me sirve Y me ha funcionado esto Esto hasta con psicólogas Para que me enseñen A hacer esto De las planificaciones Pero como agente inmobiliario Si te recomiendo Que te planifiques Que te organizes Te va a sumar un montón Porque literal Un agente inmobiliario Puede estar haciendo mil cosas A la vez Y a la vez nada O sea, sin tener resultados Pero si te planificas Sé que puedes lograr Grandes resultados ¿Ya? Tienes que ser empático Ponerte en el lugar De la otra persona Siempre cuando estás Conversando con tu cliente Tienes que aprender A ser empático Esa es otra manera de ser Ponerte en el lugar del otro Tienes que ser servicial Obviamente te tiene que gustar Lo que es atención al cliente Las ventas Estar al servicio Ser proactivo Y un montón de maneras De ser que te pueden sumar Pero para mí Las tres maneras de ser Que te voy a recomendar Son ser ambicioso Ser comprometido Y tener siempre Una actitud positiva Ahora Vamos a la parte de hacer ¿No? Que es la parte Donde también te voy a dar Algunos tips De mi experiencia inmobiliaria Hacer Para que tú tomes acción Señor Señores Agentes Asesores Para que tú tengas acción En este negocio Tienes que tener una motivación Sin motivación No te vas a mover Y si te vas a mover Va a ser lo mínimo Indispensable O sea Y si tú realmente quieres Te apasiona este negocio Y quieres salir adelante Tienes que tener tu motivación ¿Qué es la motivación? Es la motivación Es esa energía Que fluye Para que tú perseveres Y hagas las cosas Hay motivaciones internas Hay motivaciones externas Por ejemplo Mi motivación Interna Es darle calidad de vida A mi hijo Literal Mejor calidad de vida Vivir en un lugar mejor Y la motivación externa Es ir de viaje Con él Con mi familia No mirar Cuando voy a un restaurante No mirar Cuanto cuesta No mirar eso O sea Disfrutar de mi comida Disfrutar del viaje Que quiero hacer Esas son mis motivaciones Actuales Y obviamente Una motivación Es también ser reconocida En San Miguel Como una de las agencias Inmobiliarias Más reconocidas Las más recordadas Esa es una De mis motivaciones A ver Una motivación También te hace Cuando tú te motivas Te hace crear hábitos Tú generas una acción Y esa acción Te hace crear hábitos Entonces Yo te voy a decir ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primerito ¿Qué tienes que hacer Como agente inmobiliario? Uno Capacítate Capacítate Estudia Aprende Que es un Copia literal Que es un P.U.H.R Que es una Adenda Que es Lucro cesante Que es una penalidad Que es Impuesto a la renta Cómo se paga El alcabala Cómo se calcula ¿Qué más? Términos inmobiliarios Hay un montón De cosas Que tienes que aprender ¿Dónde se paga el SAT? ¿Dónde se paga Perdón El alcabala ¿Cuánto se paga? ¿Dónde se paga El impuesto a la renta? Hola, hola Se me fue Volví Estoy Regresé Hola, Daniel ¿Cómo estás? Lo máximo, Daniel Daniel Lo máximo Gracias Ahora Ya estoy nuevamente ¿Verdad? Ya Elige con quién Capacitarte Tú dirás Oye, Elena ¿Me puedo capacitar En cualquier lugar? No Lo que te recomiendo Es que te elijas Elijas Un buen instituto Un buen instituto Donde tengas Tienes a profesores Ya Digamos Con bastante experiencia En este negocio Hay bastantes escuelas Que han salido Si están los profesores Que yo, por ejemplo He tenido Que son los máximos Les agradezco Todo lo que me han enseñado Bien Han crecido Hay muchas escuelas inmobiliarias Y está bien Capacítate tú en la mejor Pero paralelamente También averigua internet Como te dije en un inicio Siempre hay Lugares en los que puedas Encontrar información Como internet Por ejemplo Tú no sé si sigues A Carlos Muñoz No sé si sigues A Mauricio Si sigues a Jürgen Klarik Mauricio Mauricio Benoist A mí últimamente Me está gustando bastante Seguir a Mauricio Benoist Porque Si bien es cierto Hasta mira Carlos Muñoz Es un capo ¿No? En el tema De marketing digital Y todo Pero hay algo Que Carlos Muñoz Se quejó Y dijo Como yo les digo Todos A los empresarios Les digo Cómo tienen que hacer Las cosas Cómo Pero hay algo Que ellos no hacen Que es la actitud Que es como Que les falta ese ser Tienen ahí trabas Tienen creencias limitantes Tienen patrones Que repiten Y eso tienes que Que romper Entonces Mauricio Benoist Se va por ese lado Porque es un empresario Mauricio Benoist Pero se concentra más En las maneras de ser Entonces eso me gusta De Mauricio Benoist Y obvio Jürgen Klarik Tiene la mejor experiencia En lo que es ventas El mejor vendedor Del mundo Por así decirlo Y me encanta Seguir a los tres Entonces por ejemplo Yo los sigo a los tres Y también me capacito Con ellos Porque aprendes cosas nuevas Ellos saben también De temas inmobiliarios Porque tanto Carlos Muñoz Mauricio Benoist Y Jürgen Klarik Han estado metidos También en el negocio Inmobiliario De una u otra manera Entonces capacítate Que en internet Tienes mucha información Apréndete todo Un glosario inmobiliario Términos inmobiliarios Es lo primero Que tienes que hacer Capacitarte Segundo Especialízate Especialízate Dice Ahora Como agente inmobiliario Tienes que especializarte Hay alquileres O ventas O sea Te especializas En alquileres O en ventas Poco a poco Vea paso a paso Primero empieza por alquileres Algo que yo hice Mi experiencia Y mi recomendación Y después Vea las ventas Segundo Dentro de Rubio Inmobiliario Hay una cantidad De inmuebles Residencial Comercial Oficinas Locales Terrenos Proyectos Residenciales Departamentos de segundo uso Tienes terrenos Casas Locales Etcétera O sea Elige tú En qué te vas a especializar Recuerda que si agarras un nicho Te vuelves el mejor Y te van a conocer Por el experto Y cuando te vuelves experto Inclusive Vas a cobrar más Si es que así Desearías hacerlo En un futuro Te vuelves un experto O sea No hay nadie que te gane Tienes que saber todo De tu nicho Por así decirlo Entonces Especialízate Es mi segunda recomendación O sea En lo que tienes que hacer Especializarte Tercer acción Que debes hacer Selecciona El tipo de cliente ¿Quién es un tipo de cliente? El que compra Y el que vende Inclusive Tu cliente también Es el agente inmobiliario Porque estás en el medio Tus clientes también somos nosotros Por si acaso De eso voy a hablar después Entonces Selecciona ¿Con quién vas a trabajar? ¿Con el cliente comprador O con el cliente vendedor? O sea Yo Trabajé Con el cliente comprador Mi primera venta Lo que ya te conté Fue mi primera venta Fue ayudando A comprar un inmueble A esta familia Lo logré Lo logré después de meses Pero actualmente Yo me dedico Más que nada A los propietarios Les ayudo a vender Su propiedad Y si llega un cliente directo Bien Ayude a los dos Te juro que no hay mejor Digamos satisfacción De agente inmobiliario Si es que te gusta tanto esto Que recibir el abrazo Del cliente Que le entregas las llaves Entra en el departamento Y el señor literal Lorena ¿Sabes qué? Gracias Y te abraza Y te da vueltas Y te dice Eres lo máximo O sea Me encanta mi departamento Y en verdad Eso es como que Wow Es bonito sentir eso Entonces Me di cuenta que también Trabajar con el cliente comprador Es lo máximo Porque a ellos Al final le das las llaves Vas al departamento Lo haces el seguimiento Y compartes con él Hasta el champán Y es bonito Entonces Tú elige Con qué cliente Te quieres especializar Selecciona el tipo de cliente Cuatro Elige tu nicho de mercado Aquí ¿Para qué sirve elegir Tu nicho de mercado? Definitivamente Para posicionarte Te acabo de decir Que yo Tu profe Juan Maguiño Es capo capo Sí ¿Dónde está? ¿Estás fan? Espero que sí Bueno Este Por ejemplo Yo me volví Por así decirlo Más conocida en San Miguel Me he especializado En este distrito Yo he tenido Mi nicho Mi mercado Yo conozco Todo lo que es Costanera y Avenida La Paz Que son los lugares Donde hay condominios Y cada condominio Yo lo conozco De pieza a cabeza Porque he hecho Mi trabajo De entrar a cada inmueble A cada edificio Y conocer Si un propietario De Panorami Por ejemplo Que yo veo El lado de Panorami Me llama y me dice Lorena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un departamento En la torre B Edificio 503 Ah por supuesto señor ¿Qué tal? ¿Cómo está? El departamento B 503 Es con vista interna Tienes dos dormitorios Y tienes una cocina Amoblada Etcétera Y me dice Sí, exacto Ya te conoces O sea, te vuelves tan especialista Sabes que es tu nicho Que el señor va a confiar en ti plenamente Entonces ¿Qué ganas con tener un nicho? Te posicionas más rápido Entonces Si tú vives en un edificio En un condominio Y estás empezando Como agente inmobiliario Lo que te recomiendo Es que te especialices ahí En ese lugar Y de ahí vayas saltando De poco a poco O sea Te vas a volver la experta Vas a ver Cómo es la distribución De cada departamento Ese edificio Cuántos departamentos tiene Cuántos pisos Etcétera, etcétera Yo de mi edificio Donde vivo Sé que 194 departamentos La torre A tiene 8 pisos La torre B 9 pisos La torre C Te vuelves experta Porque vas a aprender Entonces Posicionate Y encuentra tu nicho Cuatro Ah, no Volviendo al tema Que elijas tu nicho ¿Para qué también te sirve Saber todo Del inmueble Del edificio Que estás promocionando? Porque te vuelves Una fuente de información De ese mercado Por ejemplo Si el propietario te llama Y te dice Hoy en aquel Vende mi propiedad Ubicada en tal La cuadra 25 Digamos En actual inmobiliaria Esto Sorry Se me bloquea Ya estoy otra vez Y Este Se me fue Tú tienes que ser fuente De información Y si te preguntan ¿Cuánto está el metro cuadrado En San Miguel? Tú debes saber El metro cuadrado La avenida Costanera Con vista frontal Un alquiler está entre 2000 a 2500 2600 soles En vista frontal Tienes que saber Pero con vista En la torre B Por ejemplo La torre E Es diferente O sea Tiene que estar ¿Qué? 1900 puede ser ¿No? Entonces varían los precios Dependiendo la vista Dependiendo si es frontal Al mar Si es lateral Etcétera Entonces tú tienes que saber Todo eso Entonces es mi recomendación Vuelvete experta Especialízate Y ten tu nicho de mercado Empieza por tu zona Por donde vives Es lo que te recomiendo No salgas No te desplayas Poco a poco Yo al principio te les juro Mi especialicencia Miguel Porque aparte que tengo un hijo Este Hay clientes que no llegan A las citas Cuando yo captaba en Surco Yo estaba en camino Ya yendo Reconfirmando Y en medio del camino Señorito no voy a llegar De ningún incidente Entonces era como que Tenías que regresar O ir a ver Cómo está el departamento Decorarlo Volver a poner todo bonito Y regresar Entonces es como que Tiempo perdido Por así decirlo Entonces yo dije No, ¿sabes qué? Me voy a especializar en San Miguel Para manejarme por esta zona Y estar disponible Tener más eficiencia Y eso es lo que ganas Eficiencia Cuando estás en tu zona Estás Pones tu cartela afuera Y el cliente pasa por el taxi Y te dice En el auto Y te dice Quiero ver el departamento ¿Podrías mostrármelo en 10 minutos? Por supuesto Porque estás a 10 cuadras A 5 cuadras Estás muy cerca Estás a 20 minutos A 15 minutos O sea Yo te recomiendo Que también te especialices Por tu zona Es mi recomendación Hay agentes que sí pueden Abarcar todo bien por ellos Pero si Yo te tengo que dar un consejo Yo te recomendaría Que seas Y empieces por tu zona 4 Que todo el mundo 5 Perdón Que todo el mundo se entere Que eres agente inmobiliario Eso es algo Que tienes que ser definitivamente Algo está pasando Con mi Con el internet ¿Todo bien? Quiero que me digan Si está todo bien chicos Hola Gracias hermana Vintage Excelente Lorena Entonces somos competencia Luis Rivera Villegas Bienvenido Bienvenido a la competencia Acá estamos por trabajar En sinergia Y en cooperación Así que Confía en mí Que yo sí comparto comisión Por si acaso Y espero que tú también Ya Sigamos A ver Ya Todo bien Gracias Fer Sigamos Que todo el mundo se entere Que eres agente inmobiliario Definitivamente promocionate Yo empecé aquí En mi condominio Y empecé a decirles Hice mis volantes Y los puse en recepción Entonces las personas pasaban Y cogían a mí esto Y empezaban a llamarme Hola veo que vives En Belli Horizonte Sí Ok Tengo un departamento ahí ¿En qué torre? Yo ya sabía de memoria Y así empecé a hacerme conocida Entonces promocionate Ve a tu círculo de amigos Dile a tus amigos Del colegio De la universidad Tus contactos Tus ex trabajados Tus ex compañeros de trabajo Tus vecinos Tus familiares A todos Informale que eres agente inmobiliario O que estás iniciándote Como asesor inmobiliario Sí o sí tienes que hacer eso Porque Recuerda Te van a recomendar Te van a pedir tus servicios Manda un flyer Por Whatsapp A todos tus amigos Dile Hola que tal Si tienes una propiedad Que deseas vender o alquilar No es de contactarme Que gustosa estaría De atenderte Y créeme Siempre va a llegar alguien Yo hago mails Y créeme que me funcionan Los mails Cuando mando a los propietarios Me contactan Entonces siempre busca Y hazte Que te conozcan más personas Número 6 Escucha a tus clientes Cuando ya tienes un cliente Digamos que alguien Ya hiciste todas esas acciones Y te llaman ¿No? Tú tienes que ir con tu agenda ¿No? Una agenda Para captar la propiedad ¿No? Una agenda Que hablas de la meta común Las preguntas que le tienes que hacer En el número 2 Que es lo que yo tengo Las preguntas Es ahí donde vas a escuchar al cliente En las preguntas Si te tienes que demorar un poquito Porque de acuerdo a lo que él te responda Tú vas a ver su verdadera necesidad Y realmente si tiene urgencia o no De vender su propiedad Entonces En las preguntas En escuchar a tu cliente Y por eso tenemos dos oídos ¿No? Y te lo dice una persona Que habla bastante Yo soy una ablantina total Pero estoy aprendiendo Y todavía sigo aprendiendo A aprender a escuchar Entonces Escucha a tus clientes Para que sepas Su verdadera necesidad Y los puedes ayudar por ahí Por lo que ellos realmente necesitan ¿Ya? Esa es mi sexta Mi sexta recomendación En acciones Séptima Realiza tu gestión inmobiliaria Y aquí vienen unos tips Que te quiero mencionar Todo agente inmobiliario Aparte de decirte Que tiene que ser organizado Tiene que tener una gestión inmobiliaria ¿Qué es esto? Por ejemplo Yo te acabo de mostrar Cómo capto una propiedad Empiezo con una agenda Luego con mi plan de comercialización ¿No? Que por cierto Esto me enseñó Nuestro queridísimo amigo Gonzalo Cabero Nulla Y también lo hicimos Y lo aprendimos En el CRS Que hicimos juntos En marzo Antes de la pandemia Entonces ¿Yo qué hago con estas agendas? Es mi forma De conversar con el propietario Que me va a dar su propiedad Para venderla O alquilarlo Entonces Tengo una sistematización No solo eso No solo hago este procedimiento Y le explico mi plan de comercialización Sino que algo que yo he hecho Que me gusta Es hacerle de frente Todas las preguntas del inmueble Por ejemplo Te dicen María Erika Este Carolina Ya Alquílame Vende mi propiedad Mi propiedad Digamos que te dice para alquilar Entonces tú llegas Con tu formato Que dice Formato de Datos del inmueble Es lo que yo te recomiendo Que hagas Hacer en acciones Por ejemplo Dirección Número de departamento Precio Número de dormitorios Número de baños Metraje En qué piso está Cuántos departamentos Hay por piso Siguiente pregunta Áreas comunes ¿Permiten mascotas? Pone sí o no Cuánto se paga De mantenimiento Esos precios Nombre del propietario Nombre del copropietario DNI DNI del copropietario Fecha de nacimiento Bueno Fecha de cumpleaños Mejor dicho De los propietarios Para que tú les hagas La postventa Y también haya la recompra Siempre Los saludes por cumpleaños Pongo inclusive El número de suministro Tú dirás ¿Cómo en tu formato De inmuebles Tienes el número de suministro? Sí señores Les pido el número de suministro Porque cuando yo termino De hacer ese formato Llego a mi casa Y hago un contrato En el contrato Ya de alquiler De arrendamiento Pongo que el arrendatario Se obliga a pagar Los servicios públicos Como servicio de luz A la compañía Enel O luz del sur Al número de suministro Tal Entonces el cliente No te puede decir Oye ¿A qué número pago? Ya tienen el contrato Si tiene gas Al número de código De cálida tal Inclusive El número de arbitrios O sea El número de contribuyentes De arbitrios Literal También pregunto ¿Cuánto paga el arbitrio Es mensual? Entonces todos esos datos Yo les pregunto al propietario Para que cuando Un cliente me llame Y diga Oye disculpe ¿Acepta mascotas? Tú no estás llamando al propietario Oye disculpe ¿Acepta mascotas? No pues Tú ya tienes que estar organizado Por eso tienes que tener un plan O perdón Una gestión inmobiliaria A uno Que tengas todos esos datos Apuntados en un formato Entonces yo tengo ese formato Y inclusive me lo firma El propietario Y sale ahí Otros Por ejemplo No quiero que se alquilen A familias Sí, muy profe Lo quiero mucho Es verdad Gracias Me alegra que me estén viendo Todo bien amiga Gracias Ya Se me va la señal No sé por qué Bueno Estaba volviendo al formato El formato de La hora de que captes Tengas todos los datos Del inmueble Ahora Después de si es un alquiler Como te decía Aparte de eso Ya el cliente me da Y yo hago un Anexo Un inventario Del estado del inmueble Tú dirás ¿Por qué haces eso? Porque lo que tú quieres darle Al propietario Es seguridad Y que todo el año El inquilino esté contento Que no le esté llamando Al propietario Para decirle Hola mira Al mes O a los 10 días Abri el caño Y se me rompió el caño De la grifería O estaba jalando la palanca Del inodoro Y está corriendo el agua Entonces Qué incómoda Que el propietario Lo esté llamando para eso Entonces mejor yo Les digo Bueno vamos a hacer Vamos a aprender Y apagar las luces De todos sus interruptores Para ver si funcionan Los tomacorrientes Y voy poniendo check El caño del agua Que no gotee Entonces hago Como que un inventario Para que el propietario Diga Wow Lorena Lo máximo O sea se te ve bastante profesional Cuando haces tu trabajo Sí claro Porque estoy captando una propiedad Y voy a buscar al cliente ideal Pero para buscar al cliente ideal También usted tiene que dar Un inmueble ideal A ese inquilino A ese futuro arrendatario Entonces sí o sí Hago un inventario De estudio Del estado del inmueble Y por último Hago esto Que es el registro de visitas Se lo muestro al propietario Y le digo Que cada vez que vengo Un cliente Todos los clientes Que entran por la puerta A mi departamento Que están en alquiler Me firman El registro de visitas Esto es una formalidad Y tú al final del día Le mandas al cliente Al propietario La visita que recibiste En estos días Es algo formal Que yo hago Es parte de mi gestión inmobiliaria Es algo que también Te recomiendo que hagas No sé si alguien Te lo ha dicho antes No sé si te han enseñado esto En el curso De tu especialización Pero No recuerdo Que a mí me he enseñado Por eso Yo lo he aprendido En la cancha Y así es como Me ha sumado Y me ha hecho ver Por así decirlo Más profesional Más formal Y me gusta Así que te lo comparto Siguiente Realiza tu gestión inmobiliaria Bueno Sí o sí Tienes que aprender De marketing Y de plan de comercialización Señores asesores inmobiliarios Para tu plan de comercialización Tienes que incluir Los portales inmobiliarios Tu cartel Para que también te promociones Con tu logo Tu nombre Inclusive tu imagen Sino que también En Facebook Ads Instagram Ads Invierta en tu marca personal Muchos agentes inmobiliarios Estamos invirtiendo En marca personal Porque sabemos Que se viraliza más Y también es una fuente De captar propietarios Y también Captar compradores Así que Invierte Como agente inmobiliario En tu plan de comercialización Hay que invertir O sea Si te vas a ganar Una comisión Digamos Al crear un departamento De 1500 soles Ponle un 20% Para el siguiente marketing Que vas a hacer A tu siguiente inmueble Siempre Yo personalmente Pongo en gastos operativos 20% Y con este 20% Voy haciendo que mi empresa Vaya creciendo Créeme que sí Lo demás lo ahorro O lo reinvierto En hacer videos Que créeme que también Los videos Cuestan Cuestan hacernos Seguimos Eso Eso es en realidad Las cosas que tenía que decirte De las acciones ¿Cuánto tiempo voy? Oh my god Ya voy a verla ahora Vamos ahora Con últimos tips Tips para que vendas Para que tú digas Oye Sabes que voy a la cancha Y ya voy a alquilar Una propiedad Lo más antes posible Lo primero que tienes que hacer Es círculo de influencias Avísale a todos Tus contactos Que eres agente inmobiliario Uno Y dos Haz que las personas Te refieran Por ejemplo Una de las cosas Que yo empecé a hacer Cuando me inicié Fue ir al edificio Del lado En el otro lado Y así a todas las cuadras Siguientes A conversar con los agentes Inmobiliarios Y hacerme un poquito De contacto Con los administradores Y decirles Oye mira administrador Si tú conoces Un propietario En este edificio Que quiere alquilar O vender su casa No vayas a contactarme O sea Yo te voy a compartir Una parte de mis ganancias Yo normalmente doy el 10% A las personas Que me recomiendan ¿Por qué? Porque es un ganar-ganar Ellos me recomiendan Y bueno Toma el 10% Si lo alquilo Te doy el 10% Si lo vendo Te doy el 10% Y créeme que así Me ha funcionado también O sea Ten tu círculo de influencias Esto No sé si te lo han dicho Yo te lo estoy diciendo A mí me funcionó Yo sí comparto Como te digo Me encanta compartir Hago el ganar-ganar Que por ahí lo han dicho Y sí o sí Los conserjes Son mi fuente Digamos De que multiplican Mi nivel de oportunidad Y también Mi alcance al mercado O sea Llegan esos propietarios Que yo todavía no los conozco Pero por recomendación de ellos Pues me llaman Entonces Uno Sí o sí Sí o sí Tu círculo de influencias Amiga ¿Cómo hacer para que el sectorista No te robe el cliente? María Ay no te creo También tienes que aprender A elegir con quién trabajas Así de simple Ustedes deciden con quién trabajan No te puedo dar un tip Nosotros no sabemos Cómo reaccionar las personas No sabemos Cómo van a actuar las personas Pero tú Nosotros las mujeres Sobre todo Tenemos un senso de sentido Sabemos cuando alguien Como que Algo está raro aquí Entonces ya no trabajes Con esas personas Así de simple ¿No? Lorena ¿Realizas llamadas en frío O ya estás en la etapa No es fuente de tus prospectos? Fer, gracias por esa pregunta Te soy sincera Al inicio Sí hacía bastantes llamadas en frío Así es Caminaba Me recuerdo que iba De acá de San Miguel Hasta De La Paz Hasta Juan De Plaza San Miguel Caminando Y prospectaba Y llamaba a todos los letreros Y así he captado propiedades Al inicio Te soy sincera El 98% de mi mercado De mis clientes Son por recomendación Y tengo 15 propiedades Ahorita en cartera Y no son pocas Para mí sola Son muchas Entonces Yo estoy ahorita Con recomendados Pero estoy a punto de crecer Por así decir Lo próximo año Quiero empezar a captar Nuevos asesores Para que ya crezcamos Y sí o sí Vamos a empezar nuevamente Con las llamadas en frío Sí o sí Es algo básico Tienes que aprender A llamar a llamadas en frío Y si no estuviste De principio Fer Déjame decirte Que yo empecé Con las llamadas de frío Y como me dijo Mi amiga Lisette Las personas no te escuchan Perdón No te ven Entonces Si te equivocas No importa Tú sigue intentándolo Entonces sí Yo voy a volver Con las llamadas de frío Pero actualmente Solo estoy trabajando Con las personas Que me recomiendan Y llegan a mí Por mi marca personal Debías hablar Acerca de cómo elegir Y dejar de trabajar Con personas Que no te suman Ah Ronald Amigo Y que te digo Yo acabo de pasar Por una experiencia Tú sabes Que ya Bueno ya les contaré Más adelante Ya les he dicho Que actitud positiva De todo Y de los errores Se aprende A veces A veces eliges A personas Con las que trabajas Y lamentablemente Depositas O te creas Una gran expectativa A esa persona Y como que En camino Entonces Y dices Oh my god Di mucho Y debía esperar ¿No? Porque la confianza A veces también Se gana Señores No es algo Que tú Tienes que dar Y como te gusta Dar y compartir Tú compartes Y dejas de Velar por tus propios Intereses Que es Hacer crecer A la empresa ¿No? Yo tenía ahorita Un tema Pero Ya Next Porque en realidad Actitud positiva Y para adelante Yo estoy haciendo Ahorita mi life Y Y tú Al final Como persona Debes saber Con quién trabajar A quién elegir Tú tienes que tomar Las decisiones Y eso van a Eso influye Desde tu manera de ser O sea Si tú eres una persona Buena Una persona Que en realidad Vas a traer cosas buenas O sea Lo que tú le das a la vida La vida te la va a devolver Así de simple Si atrajiste a alguien malo Bueno Después te das cuenta Y chuchu Ya next Yo soy la persona Que dice Indiferencia total O sea Me fallaste Next Ya no más O sea Seré diplomática Pero ya no más Porque ya me fallaste Ya vi que no eres honrada Ya vi que eres desleal No sé Y no Ya no quiero más contigo Disculpa Me deposito confiante en ti Me defraudaste Y ya no más No vuelvo a dar Segundo oportunidades Eso es un tema Una manera de ser Que tampoco me puede funcionar Lo que hace Si un inquilino no paga Y no quiere abandonar El inmueble Se negocia Se conversa Hace poco Te cuento hermano Mi hermanito Que Una propietaria Me llamó Para Miraflores Tenía un departamento Y estaba alquilado Y nueve meses No pagó la inquilina Y yo le recomendé A mi profesor de leyes Que es Víctor Pacheco Lindo Él que siempre me apoya Porque como agente Inmueve Siempre tienes que tener Contactos como Un abogado Un contador Sí o sí Alguien que tú llames Y te esté ahí contestando Y obviamente Que tú les puedas También dar trabajo a ellos Y en este caso Él ya sacó A la inquilina O sea Los asesoro Para que lo hagan De forma legal Pero lo mejor Como hice también Mi primer live hace tiempo Con él justo Es que se negocie Se converse Lo ideal Es que El inquilino se retire Y el propietario Recupere su inmueble Sí o sí No Si el propietario dice No, que me pague todo Que me pague todo ¿Sabes qué? Señor Lo primordial ahorita Es que recupere su inmueble Ya lo perdido Ya perdió Ya No le pagó Ya fue Recupere su inmueble Es su valor preciado Es su inmueble Usted lo puede volver a rentabilizar Lo arregla Lo vuelve a pintar Que se yo Y lo va a volver a alquilar Entonces Si no pagas Simplemente Se le pide negociar Que se retire de buena manera Se le persuade Se le puede como que ahí Un poquito Se me fue la palabra ¿No? Ay, se me fue la palabra Como que Vas con un policía Disfrazas a alguien con policía Le tocas la puerta Y como que lo medrantas Ahí tal Lo medrantas Y dices que por favor Se retire, ¿no? Pero la idea es siempre Conversar Lorena Si tuvieras que empezar de nuevo ¿Irías a una inmobiliaria De las reglas? Sí, por supuesto Fer López Buenísima pregunta Yo soy independiente Trabajé con mi amiga Lisette Que es la que me inició En este negocio de inmobiliario Y yo como que Ahorita digo ¿Cómo me gustaría Volver a empezar Y entrar a una franquicia Conocida En la que me hayan enseñado Capacitación Me hayan enseñado Un orden De cómo Aprender en este negocio inmobiliario Yo no aprendí Con orden Yo aprendí en la cancha Literal Y estudiando Como agente Para sacar mi especialización Mi código Estudié un IBR Ya El Cherry Sorry Pero estudié ahí Pero sí Si volvería a empezar Te juro que sí empezaría Con las franquicias Más conocidas Y prestigiosas De verdad que sí Sí hubiera empezado así O quizás una que esté Más especializada en la atención A los pocos clientes Sí pues A veces las inmobiliarias grandes Solamente captan Para vender Colocar Y se olvidan De esta parte humana Que es darle el seguimiento Yo como Por ejemplo Doy un plus a todos los agentes A todos los propietarios Que es Le adquilo su propiedad Y adicional a eso Por eso es de San Miguel Nada más Adicional a eso Le doy el plus De hacerle el seguimiento O administración De su inmueble Entonces Es como que Lorena El inquilino Me ha pagado adelantado ¿Sabes por qué? Y yo llamo al inquilino Hola ¿Qué tal? ¿Le pagaste adelantado? Sí Lorena Porque me voy de viaje Y en mi viaje No voy a poder hacer la transferencia Y me voy a olvidar Así que prefiría pagar adelantado Ok Y le comunico Entonces Yo siempre estoy intermedida Durante los 12 meses De periodo de arrendamiento Entonces ese es el plus que doy Cosa que otras inmobiliarias Como franquicias grandes No dan Solamente alquilan Y ya chao Ya nunca más conocen Ya nunca más saben de propietario Entonces como que Mi atención es un poquito Más personalizada Y ese plus Últimamente me está costando Mucho darlo Porque también es tu tiempo Lorena Que el inquilino Se le malogró La terma Hay que hacerle mantenimiento ¿Puedes contratar a alguien? Ok Ya hacer una llamada Es tiempo Y tú tienes que dedicarte También a vender Tus propiedades Entonces Si estoy buscando gente Para Alliance Inmobiliaria Que se dedique justamente Ay otra vez Se me fue el internet Dice reanudar No sé por qué Entonces Yo como plus Como gente inmobiliaria independiente Y como Alliance Inmobiliaria Es algo que queremos Damos un plus A todos los propietarios Desearle seguimiento Y la administración De su inmueble Durante el periodo Del contrato de arrendamiento Gracias Cifer López Cristi Hola Me quedé con la duda De quién cubre el gasto Para solucionar alguna falla Con cura en el inmueble Excelente transmisión Gracias Cristi Te comento Depende Hay este Vicios ocultos Por ejemplo Las tuberías Los tiene que cubrir Si o si El propietario Por eso yo Cuando capto una propiedad Veo todas esas cositas Porque el propietario Tiene que ser responsable Antes de alquilar la propiedad Si ya alquilada la propiedad Se le quema un foco Al inquilino Ya le tiene que cambiar el foco Si ya en la propiedad Este Se le bajó Se le malogró El tanque Del inodoro Ya el inquilino Lo tiene que arreglar Porque yo ya se lo di Listo Lindo Para Como nuevo Para que empiece a alquilar Entonces igual Todo eso se conversa Y se negocia Con el Con el propietario A la hora que vean Un tema Una falla Dentro del departamento Chicos Antes de terminar Porque todavía no he terminado La parte de referidos Ideas para vender Primero Tu círculo de influencias Ve con los conserjes De todos los edificios Y coméntales Que si te refieren Con los propietarios De ese edificio Que le van a pedir A los conserjes Siempre Oye quiero alquilar Mi departamento Aquí me recomiendas Pum El conserje va a dar tu contacto Y te va a llamar Tú les pagas una comisión A ellos Dos Referidos Si o si Si ya trabajaste con un cliente Y le atendiste Le ha sido servicial Le has dado resultados Dile Oye ¿Te gustó cómo trabajé? Por favor refiéreme O sea ¿Te gustó este video? Por favor compártelo ¿No? Algo así Es un canal Referidos Haz que te refieran Y tres Si o si Muévete de tu zona cómoda ¿Qué es tu zona cómoda? Estar todo el día en tu casa Haciendo cosas de oficina Y no generando tu marketing No tomando acción Por ejemplo Sal Haz Y asiste conferencias Haz networking Recuerda que también Tus agentes y movilidades Son parte de tus clientes Conoce más agentes inmobiliarios Haz cursos Haz negocio con otros agentes Trabaja en cooperación con ellos Y eso es mi último consejo Círculo de influencias Referidos Y muévete de tu zona de confort Para que vendas más Chicos Lorena ¿Cómo le generas confianza al conserje Que realmente le llegará a su comisión Si es que se cierra su venta? Buena pregunta ¿Cómo le generas? Te juro Que yo voy Y digo Me sé los nombres De todos los conserjezas Por ejemplo Guti Había uno En Costanera 25 Que decía Guti ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy Lorena Mira yo soy agente inmobiliario Vivo acá nomás a cuatro cuadritas Si tú me recomiendas Con un agente Con un propietario Que desea alquilar su inmueble Ten por seguro Que yo te voy a dar Un 10% del alquiler Ah mire ¿Cuánto es un 10%? Me dijo Por ejemplo Si se alquila en 2000 Te vas a ganar tus 200 soles ¿No? Solamente por referirme Entonces ¿Cómo genero confianza? En realidad Es cómo se lo transmites O sea Es tu esencia en sí No sabría cómo decirte ¿Cómo consigues una enamorada Y la enamorada confía en ti? O sea Es porque Algo Hicieron match ¿No? Hay un click O sea No sé cómo decirte Cómo generar confianza Yo simplemente soy En esencia soy así Se lo digo tal cual Soy transparente Y le generas confianza A tu mirada Qué sé yo Y se dice Lorena perfecto Y te digo Te juro que a mí me recomiendan Entonces Tú tienes que inspirar Pues ¿No? También Tienes que inspirar esa confianza Y para inspirar confianza Tienes que hablar con bastante seguridad ¿No? Y listo Y cumplir tu palabra Obviamente Entonces así Definitivamente creas confianza Cuando cumples tu palabra Y prometes Cumples lo que prometes ¿No? Le das su comisión Entonces así es como he hecho Gracias por tu tip Lorena Gracias Richard Lorena ¿Recomiendas pertenecer a alguna asociación Como el colegio? Por supuesto Por supuesto Yo te acabo de decir Que Gracias Fer Yo te acabo de decir Que pertenezco a AVI Asociación de Brokers Inmobiliarios Hay varias asociaciones ASPAI SI Etcétera Sin embargo La asociación de Brokers Inmobiliarios Que yo pertenezco Hay Hay ciertos requisitos Que tienes que hacer No solamente ser agente inmobiliario Sino Tener una empresa constituida Tener una Ya Tu PJ Tu código de PJ Persona jurídica No PN Que nosotros somos PN 8169 Por ejemplo Y hay varios requisitos Y ahí me van a enseñar un montón El próximo año estamos con todo en AVI Pertenezco a asociación Me encanta Hay una gente Bastante comprometida Lo que estoy buscando justo En maneras de ser Y personas que me van a enseñar Justamente a capacitar A nuevos asesores Que yo quiero Que pertenezcan A mi empresa inmobiliaria El próximo año Arranco y abro Vacantes Para todos los asesores Que vivan en el distrito de San Miguel Que quieran especializarse en San Miguel Que tengan o no toquen experiencia Que estén dispuestos a trabajar en cooperación Que generen maneras de ser Que les acabo de mencionar Que tomen acción conmigo Que se capaciten conmigo Y que crezcamos Y que seamos la agencia número uno en San Miguel Como Alliance Inmobiliaria Y por supuesto Obviamente sí María Pertenezco Es bueno que pertenezcas a una asociación Con ellos te vas a Tener un sostén Un soporte Siempre es bueno Ayuda Te van a ayudar de forma legal Financiera Etcétera Es lo mejor O solo en San Miguel Dice ¿Quién? Fer Ok gracias Solo en San Miguel ¿Qué? Es que en realidad ahorita yo quiero Como te dije Mi ambición Y mi objetivo Es que ser la empresa más conocida En San Miguel Y estoy buscando agentes Bueno Que vivan aledaños a San Miguel Pero que nos especializamos Inclusive en San Miguel Jesús María Por lo libre En estos tres distritos No Magdalena Puede ser inclusive Callao también Gracias Lorena Que sigan los seis de con Gracias María Te quiero un montón María María esto de verdad literal También Este video fue para ti Mentira Fue para todos los que se empiezan como agente inmobiliario Ella tiene una propiedad Está en alquiler todavía ¿Verdad? Este Me contrataron para alquilar Para vender su propiedad Al final no se logró Hay que ser sinceros Todavía no se ha logrado Está ahorita en alquiler Y ella se volvió ya agente inmobiliario O sea ya está estudiando su curso Así que felicidades María Aquí estamos para compartir Chicos les agradezco 52 personas En verdad Gracias por conectarse He estado nerviosa al principio Después simplemente fluí Les agradezco su tiempo En vez de estar viendo Netflix Porque ayer uno me dijo Lorena ¿Cómo un día sábado a las 9 de la noche Se te ocurre hacer un live La gente está viendo Netflix No sé qué Yo no tengo tiempo para ver Netflix En realidad Pero bueno No sé Dije hoy sábado Y me atreví En vez de estar bailando O estar disfrutando Tomando ahí algo Dije voy a hacer mi live Les agradezco mucho Gracias Luis Un fuerte abrazo Gracias Gracias a todos Ben Holmes Fernando Me has ayudado María Bien Ben Holmes Lore Gracias Gracias Éxitos Lore José Anderson José Lo máximo mi José Ya estamos en contacto José Jesús Méndez Mi amigo Espectacular Lo máximo Lorena Excelente Alex Gracias Juan Este es mejor que Netflix Gracias Definitivamente aprender Lorena ¿Crees que para ser gestora Sería bueno estudiar el curso De agente y movilio O que me recomiendas? Como te digo Yo me inicié En la cancha Y como quise darle mejor asesoramiento A mis clientes Estudié Te recomiendo que sí o sí Estudies un curso Para dar mejor asesoría Excelente ¡Ay Ricardo! Ahí está El presidente de AVI Está conmigo Excelente Lorena Una broker muy profesional Gracias Gracias Frío Excelente Gracias Fico Carmen Excelente Somos el lunes Sí Somos el lunes Tenemos una captación De unos aires Por ahí Excelente Lorena Hermana Gracias Rocío Marcantón Gracias por la transmisión Éxitos Muchas gracias Por todo el aporte Gracias en verdad Estoy en lo máximo Voy a terminar esta transmisión Ya estoy hablando mucho Porque mi hijito está durmiendo Les agradezco Compártanlo Lo pueden ver Va a quedar registrado En mi Facebook Y en verdad Muchas gracias Gracias totales Y cualquier cosa Que quieran preguntarme No duden en hacerlo Tienen mis redes abiertas Me pueden escribir directamente Al Whatsapp Que es donde más contesto Y nuevamente Gracias Y nos vemos Hasta la próxima transmisión Cumplí mi reto Para mí esto ha sido un reto Terminar el año Haciendo mi primer live Muchas gracias por todo el aporte Un abrazo a la gente inmobiliaria Un abrazo Donde se puede hacer networking Mañana justo hay un curso Con Con Gonzalo Y voy a estar ahí Así que Haz networking En los cursos de marketing Métete a todos los cursos Ahí haces networking Porque hacen sus Whatsapp Sus grupos de Whatsapp Y te van a sumar un montón Es más Hacen cooperación Y sinergia entre ellos Gracias Renzo Mi colega Cuídense Buenas noches Chao chao